La vida y legado de Santa Margarita de Alacoque. Santa Margarita de Alacoque es una de las santas más veneradas en la Iglesia Católica. Nació en 1647 en Francia y pasó gran parte de su vida en el convento de la Orden de la Visitación. Fue una religiosa ejemplar y su vida fue marcada por su devoción al sagrado corazón de Jesús. Santa Margarita nació en el seno de una familia noble, pero a los cinco años perdió a su padre y su familia sufrió dificultades económicas. A pesar de esto, ambas hermanas de Margarita ingresaron en el convento de la Orden de la Visitación. Al principio, Margarita se resistía a convertirse en religiosa, pero después de pasar por una difícil enfermedad, decidió que su vocación era la vida religiosa. Margarita entró en el convento de la Visitación a los 24 años. Durante su vida religiosa, Margarita demostró gran humildad y dedicación a su vida espiritual. También sufrió varias enfermedades y humillaciones, pero nunca perdió su fe. El llamado divino de Santa Margarita de Alacoque. Margarita tuvo varias visiones de Jesús desde su juventud, pero la más significativa ocurrió en 1673. Jesús se le apareció y le mostró su corazón, rodeado de espinas y llamas de amor divino. Jesús le dijo que quería que se estableciera una fiesta especial en honor a su Sagrado Corazón. Aunque los jesuitas habían intentado establecer la fiesta del Sagrado Corazón antes, no fue hasta las visiones de Santa Margarita que la fiesta comenzó a ser aceptada en la Iglesia. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una de las devociones más populares en la Iglesia Católica. Esta se centra en honrar el amor divino de Jesús, revelado a través de su corazón. La devoción se hizo más conocida gracias a Santa Margarita de Alacoque y su revelación del Sagrado Corazón de Jesús. La revelación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque. Después de la visión de Jesús en 1673, Santa Margarita recibió 17 revelaciones adicionales del Sagrado Corazón de Jesús. En estas revelaciones, Jesús le mostró el profundo amor que tenía por la humanidad y le explicó la necesidad de la devoción al Sagrado Corazón. Las doce promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Durante una de las revelaciones, Jesús le hizo a Santa Margarita doce promesas especiales para aquellos que honraran su Sagrado Corazón. Estas promesas incluyen Paz en las familias Consuelo en todas las angustias Refugio seguro en la vida y en la muerte Bendiciones abundantes en todos los trabajos Protección en vida y muerte Respuestas a todas nuestras necesidades Paz en las naciones La libertad de las tentaciones más peligrosas Bendición en todos los sacrificios Segunda oportunidad de salvación El amor de su corazón y la paz en el final de la vida La vida posterior de Santa Margarita de Alacoque Después de ser elogiada por muchas personas por su celo durante su vida religiosa, Santa Margarita murió el 17 de octubre de 1690. Después de su muerte, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y muchas personas informaron haber sido curadas de sus enfermedades después de visitar su tumba. El legado de Santa Margarita de Alacoque El legado de Santa Margarita es su gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Su devoción y su revelación han dejado una huella profunda en la Iglesia Católica. En particular, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra en todo el mundo en el segundo viernes después de la octava del Corpus Christi. Como honrar a Santa Margarita de Alacoque Es posible honrar a Santa Margarita siguiendo su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Visitar su tumba en el Convento de la Visitación, donde hoy se encuentra, es una forma de demostrar devoción. También puede honrar a Santa Margarita asistiendo a una misa o novena dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Conclusión Santa Margarita de Alacoque fue una religiosa ejemplar que experimentó varias apariciones de Jesús. Su devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha dejado un legado duradero en la Iglesia Católica. Honrar a Santa Margarita es un recordatorio de la importancia de la devoción constante a Jesús. Preguntas frecuentes ¿De cuándo datan las visiones de Santa Margarita de Alacoque? Las visiones de Santa Margarita datan de 1673. ¿Cuántas revelaciones adicionales recibió Santa Margarita? Santa Margarita recibió 17 revelaciones adicionales. ¿Cuándo murió Santa Margarita de Alacoque? Santa Margarita de Alacoque murió en 1690. ¿Cuál es el legado de Santa Margarita de Alacoque? El legado de Santa Margarita es su devoción al Sagrado Corazón de Jesús y su promoción de la fiesta del Sagrado Corazón. ¿Cómo puedo honrar a Santa Margarita? Una forma de honrar a Santa Margarita es siguiendo su devoción al Sagrado Corazón de Jesús y visitando su tumba o asistiendo a una misa dedicada al Sagrado Corazón.